Te sientes como un globo después de comer, descubre por qué pasa esto y cómo desinflamar. Lo primero que vamos a hablar hoy es qué es inflamación. Cuando hablamos de inflamación, no necesariamente nos estamos refiriendo a inflamación digestiva. Hay dos tipos de inflamación por la cual pasan los seres humanos. Uno es inflamación digestiva, que es cuando tu cuerpo no tiene la capacidad de transformar muy bien los alimentos y generan gases, feroctos o distensión abdominal y te sientes bastante pesado o con malestar. O inflamación sistémica o inflamación crónica, que eso está más relacionado a nivel intrínseco con el funcionamiento de tus órganos. Tu cuerpo empieza a generar una inflamación. Eso le pasa mucho a las personas que te están reteniendo demasiados líquidos. Por ejemplo, tienen mucha fatiga, muy seguramente están pasando por bastantes procesos metabólicos en los cuales el cuerpo empieza a generar inflamación en diferentes lugares del organismo o como respuesta al manejo de toxinas. Pero en el día de hoy vamos a hablar de la inflamación digestiva. ¿Por qué se da la inflamación digestiva? Hay varias causas. La primera y la más importante es la microbiota intestina. Cuando tú estás comiendo, consumiendo alimentos y siempre, sin excepción, estás generando una distensión abdominal o una incomodidad después, ya sean eructos, gases o inflamación, algo está pasando con tu intestino. Y aquí quiero clarificar algo muy importante. Y es que el problema no son los alimentos. Entonces es como que, ay, no, es que no puedo comer granos porque me inflaman. Entonces quito los granos. O, ay, no, no puedo comer pimentón porque me inflama. Entonces quito el pimentón. El problema nunca son los alimentos. Nosotros los seres humanos estamos en la capacidad de transformar cualquier alimento de la tierra. Estamos en la capacidad de usarlo de forma adecuada y que el cuerpo lo utilice sin necesidad de que esto afecte nuestra salud. Algunas personas lo que pasa cuando no son capaces de transformar estos alimentos es que tienen alterado su sistema digestivo. Siempre el problema es del sistema digestivo, nunca el problema es del alimento. Así que quitar el alimento es simplemente como si tú te chuzaras el pie, te te clavara una puntilla, dices, bueno, como solución, entonces no apoyo nunca más ese pie. Pues eso no es la solución. La solución realmente que es, pues quitar la puntilla, que tú te sanes y demás. Lo mismo pasa con el intestino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sanar el intestino. Pues primero tenemos que descubrir o determinar qué es lo que está pasando contigo. La primera alteración que uno sospecha cuando algo le distiende completamente es la alteración en la microbiota. Y con alteración en la microbiota podemos estar hablando de varias cosas. No solamente que no tenga suficientes bacterias, que eso se llama una alteración en la microbiota intestinal. Dos, que tengas una disbiosis, es decir, que tengas una colonización de un tipo de bacterias que no son tan positivas para ti y eso esté afectando tu microbiota intestinal o tenga sobrecrecimiento de una colonia de bacterias que sea no tan saludable para ti. O que tengas algo de permeabilidad intestinal en el intestino. Es decir, todos los intestinos de todos los seres humanos son permeables, pero esa permeabilidad se puede ver afectada y crecida. Es decir, la parte por donde pasan las partículas existe una hiperpermeabilidad. Entonces empiezan a pasar partículas que el cuerpo no espera o no está preparado para procesar. Y ahí es cuando ese tipo de partículas el organismo empieza a atacarlas porque las lee como un objeto extraño. El tamaño molecular de esas partículas es mayor a lo que tu organismo espera. Entonces en esos casos el cuerpo tiene una reacción, ya sea alérgica, ya sea generando gases por fermentación, etc. Y esto en cuanto a microbiota intestinal también puede generar una sobrepoblación bacteriana, puede ir afectando de forma progresiva el deterioro de otras colonias de tu microbiota intestinal. Entonces aquí hay un panorama completo que debemos determinar para abordar el proceso de... Si te están dando gases, si dices no, es que no puedo comer nada porque es que todo me cabe mal, todo me inflama, hasta el agua me cabe mal, algo está pasando en tu intestino y hay que determinar qué es. En cuanto al sistema digestivo, en cuanto a tu microbiota, hay que revisar a profundidad cada una de las situaciones. Entonces, ¿qué puede estar causando una alteración en tu microbiota intestinal? Y allí es cuando debes entrar a cuestionarlo. Entonces lo primero, que hayas hecho uso indefinido o indeterminado o mal uso de antibióticos. Entonces, en nuestra cultura latinoamericana, como no hay tanta regulación de los fármacos, muchas veces las personas se sienten mal y se automedican y empiezan a utilizar antibióticos, que estos antibióticos pueden generar resistencia o pueden matar todas las colonias o algunas de las colonias que son importantes en tu intestino. Por eso es muy importante, si nosotros necesitamos consumir un fármaco de estos porque tuvimos una infección, porque nos enfermamos y es fundamental que lo consumamos, hacer un proceso de rehabilitación de la microbiota posterior al uso de este tipo de fármaco. Y por supuesto, no usarlos de forma indiscriminada o sin receta médica o automedicarnos. Eso es súper clave para no afectar la microbiota. Número dos, el exceso de consumo de alcohol, por ejemplo, o consumo de productos ultraprocesados y consumo de azúcar puede alterarnos la microbiota intestinal también. No solamente eso, sino también puede generar un sobrecrecimiento de hongos en el intestino. En el intestino también podemos tener, es normal tener bacterias, hongos y algunos protozoos, que son algunos parásitos. Es normal, hace parte del panorama normal del intestino. Pero lo que está mal es el sobrecrecimiento de este tipo de organismos o que sean patógenos, es decir, empiecen a atacarnos de alguna manera a nuestro propio organismo. Entonces, el azúcar sobre todo propende muchísimo o es un estimulante bastante fuerte de la producción de hongos. Es otra de las razones por las cuales las personas pueden llegar a inflamarse. Entonces, ya vimos el tema de la microbiota, que no uses los fármacos de forma indiscriminada. Y aparte de eso, el uso de consumo de ultraprocesados y del azúcar también puede generar una alteración en tu microbiota intestinal. La falta de actividad física también puede estar impactando en este cuadro clínico. Aparte de que, a su vez, pueden afectar también la permeabilidad intestinal. Las razones por las cuales te estás inflamando pueden ser o permeabilidad intestinal o alteración en la microbiota, o que tengas un sobrecrecimiento bacteriano o que tengas un mal cuidado de tu microbiota en general. Otra de las causas adicionales que no mencioné es la alteración del pH del estómago. Y esto no lo podemos dejar de lado porque también es una de las causas muy frecuentes de los eructos y de la falta de digestibilidad de los nutrientes. Entonces, si tú tomas muchas gaseosas, muchas bebidas carbonatadas, es decir, agua con gas, si tomas muchos medicamentos, antiácidos, todo esto puede ir alterando el pH de tu estómago y, por supuesto, los malos hábitos. Si comes muchos productos de paquete y te gustan muchísimo los carbohidratos y el azúcar, también puede verse afectado el pH. Y lo que pasa es que necesitamos un pH bastante ácido para transformar enzimáticamente los productos o los nutrientes. Si tú no tienes el pH correcto, tus enzimas no van a actuar de forma correcta. Por ende, no vas a desdoblar los nutrientes de forma correcta. Si tienes un cuadro de unos muy malos hábitos, es posible que tengas una mezcla de varias cosas. Es decir, que tengas el pH alterado y al mismo tiempo tengas un sobrecrecimiento bacteriano, una alteración en la microbiota y, de pronto, también un intestino permeable. Pero no te preocupes, esto tiene solución. Nosotros hemos tenido pacientes que no podían ni tomar agua, que lo único que podían comer era almendras. Y eso se puede rehabilitar a través del tiempo y a través de los buenos hábitos. Entonces, ¿qué hacer? Paso número uno, que empieces a eliminar las bebidas gaseosas. Es supremamente clave, crítico y a rehabilitar tu sistema digestivo. Y aparte de eso, el pH de tu estómago. Entonces, quitar las bebidas gaseosas, quitar las bebidas con gas, quitar el azúcar. Esto yo lo digo casi en todos mis videos porque el azúcar es un compuesto absolutamente inflamatorio y dañino en muchos sistemas. Entonces, quitar el azúcar es súper clave y priorizar el consumo de alimentos provenientes de la tierra. Si tú quitas los ultraprocesados y haces solamente esto, vas a hacer una ganancia en tus hábitos y adicional en tu sistema digestivo fundamental. Pero esto no es suficiente. Entonces, tenemos que propender a darle a tus bacterias los nutrientes que necesitas. Entonces, debes aumentar el consumo de vegetales y de fibra, vegetales de hojas verdes en tus comidas. Entonces, ¿qué puedes hacer a los vegetales? Puedes incluirle semillas de linaza o semillas de chía para aumentar la fibra o garantizar que comas muchos vegetales de hojas verdes. Entonces, empezar a incluirlos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena para que puedas hacer una muy buena absorción de esa fibra y eso te ayude a mejorar y estabilizar tu microbiota intestinal. Adicional a eso, las grasas saludables como reemplazo de los carbohidratos. Para rehabilitar la microbiota intestinal, es muy importante que nos quedemos con la microbiota que es más funcional. Es decir, alimentar la microbiota que más nos sirve, que es la que se alimenta sobre todo de fibra y que nos va a contribuir a que nuestro sistema funcione de forma adecuada. Entonces, ¿qué es muy importante allí? Si tú estás consumiendo unas porciones muy grandes de carbohidratos en tu dieta y con carbohidratos me refiero a papa, yuca, tortillas, pasta, arroz, plátano. Y si dentro de tus comidas tú mezclas dos o más de estas, idealmente es que elijas una la que te guste, evites el pan. Eso sí, los productos de panificación van a contribuir de forma muy negativa en tu microbiota intestinal. Entonces, sería muy importante que quites el pan y que en el momento de consumir carbohidratos elijas solamente uno. Entonces, puede ser maíz, puede ser arroz, puede ser plátano. Elijas solo uno y una porción muy pequeña, que no pase del tamaño del puño de tu mano. Entonces, es ideal que esa porción la tengas en tu plato como máximo y que la prioridad sean los vegetales en tu dieta. Y el consumo de las proteínas, ojalá sean magras y las grasas que consumas, las grasas sean de buena calidad. Es decir, grasas buenas. ¿Cuáles son esas grasas buenas? Aceite de oliva, aceite de ajo bolí, aceite de aguacate, al aguacate mismo, nueces como almendra, marañón, macadamia, nuez del nogal. Todas estas te pueden servir, incluso la chía, que también tiene fuentes de ácidos grasos omega-3, te pueden servir a elevar las grasas en tu dieta, a mejorar el perfil de fibra en tu dieta y a disminuir en la porción de carbohidratos. Si mantienes esto, vas a ir rehabilitando poco a poco tu microbiota intestinal. Eso sí, hay metodologías terapéuticas que te ayudan a mejorarla muy rápidamente. En un mes tú ya puedes ver cambios sustanciales, pero este tipo de metodologías son más a nivel terapéutico en el marco de una consulta. Si tú no puedes asistir a una consulta, puedes empezar por ahí. Puedes empezar a cambiar tus hábitos de esta manera y te aseguro que alrededor de un mes, mes y medio, vas a empezar a sentir unos cambios sustanciales en cómo se comporta tu microbiota intestinal y tu distensión abdominal, sobre todo. Espero que esta información te sirva. Mi nombre es Dayana Castillo, soy nutricionista epidemióloga y te enseño a nutrirte para que no tengas que medicar. Por favor, comparte este video, dale like y suscríbete para que aprendas muchísimo más a cómo llevar tu nutrición y tu salud para vivir mejor.